Tenemos entendido que ya se presentó ante el juez, esta persona, Jensen Medina, a Cardona, si nos pudiera indicar qué fue lo que sucedió en sala y en efecto si se le encontró causa, no causa, fianza, qué es la que hay. Con mucho gusto. Hemos presentado en la tarde de hoy cargos por asesinato en primer grado, violación al artículo 5.04 de la ley de armas, que es la aportación ilegal sin licencia, y también el artículo 5.15 de la ley de armas, que es apuntar y o disparar. Todas las cosas ocurrieron según la prueba que desfiló en sala. La compañera Dianeta Imad y el compañero Bill estuvieron a cargo de la presentación de la prueba. Utilizamos únicamente dos testigos, varias declaraciones juradas, y con eso fue suficiente para convencer a la juez de que habíamos completado el quantum de pruebas requerido para este caso. ¿Causa para arresto en todos los cargos? En todos los cargos, fianza, 300.000. 300.000, 100.000 dólares por cada cargo. Estoy diciéndole, estoy convencido de la inocencia. Con esta prueba usted está convencido de la inocencia de la inocencia. Esto es una cintila de evidencia, son alegaciones, aquí el Ministerio Público no ha aprobado nada. Y vuelvo y les repito, yo no tuve acceso a la declaración jurada que el Ministerio Público le presentó al tribunal. Luego de que se le encontrara causa para arresto por tres cargos graves, asesinato en primer grado, exportación de arma ilegal y apuntar con la misma a una persona. Y luego de encontrarse le causaba con 300.000 dólares de fianza, aparentemente el acusado Jensen Medina va a estar saliendo del tribunal libre bajo fianza. Vamos a escuchar a uno de los abogados que está en la presión de presiones. Como parte de la presentación del caso, el programa de servicios con antelación al juicio, que es lo que era antes OSAC, o la oficina de servicios con antelación al juicio, hace un informe a base de un estudio sobre una entrevista que le hacen a la persona imputada de delito y a su tercer custodio, si es que existiera. Aquí hay un tercer custodio y ellos deciden si cualificarlo o no. Ellos cualificaron el tercer custodio, emitieron un informe y del informe analizado por el tribunal se desprendió que mis representados no representan ningún tipo de riesgo de evasión al proceso que tiene nexo con la comunidad, que es una persona que goza de buena reputación en la comunidad y que evidentemente compareció, como siempre lo hemos dicho, desde el principio, voluntariamente al tribunal. Todas esas circunstancias, el tribunal las toma en consideración, además de las alegaciones que hace el Ministerio Público, las toma en consideración al momento de imponer la cuantía de la fianza. El programa de servicios con antelación al juicio lo recomendó bajo el artículo 5.04 para diferir la fianza, así que por ese artículo, ellos van a diferir esa fianza, don Jensen no tendría que prestarla. Ellos lo van a supervisar, en adición hay unas condiciones que le imponen, él va a cumplir con todas esas condiciones y... O sea, puede abordar en esas condiciones que le fueron impuestas. ¿Perdón? Puede abordar en esas condiciones que le fueron impuestas. Claro, él va a estar en un lugar, en una presidencia que ellos tienen conocimiento, tiene que tener un buen comportamiento, no puede incurrir en conducta delictiva, no puede pasarse con personas de dudosa reputación, va a tener una supervisión electrónica, va a estar supervisado por el tercer custodio en todo momento y evidentemente el programa de servicios con antelación al juicio tiene las herramientas para estar en todo momento o cuando ellos lo requieran en contacto con don Jensen. Eso.